Llegó tiempo de nuestra invitada. Sí. Sí. Que se estaba ya feliz. No, feliz hablando con ella. Sí, espectacular. Una mujer divina, una mujer muy, 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 muy churra. Y pues que en estos momentos está dando muchísimo de qué hablar por su personaje que está realizando en la Ronca de Oro que ya está llegando a los últimos días. En la etapa final. En la etapa final, sí. Es una mujer que la han maltratado demasiado. En la historia. En la historia. Porque su protagonista en la vida real es Ángela Piedradita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ángelita. Gracias. Bienvenida. Ese personaje tuyo de Virginia Tafur. Dios mío, ¿qué hace uno con Virginia? Sufrirla. Sufrirla muchísimo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidísima aquí las mañanas. A ti por venir. Feliz de estar acá. Ese, o sea, tú, pues, tu primer personaje. Arrancaste con, como dicen por ahí en el medio, con el pie derecho. Gracias a Dios, sí. Con el pie derecho porque, bueno, tuve la suerte de estar en un proyecto que a la gente le ha gustado mucho. Y tuve la suerte de interpretar a Virginia Tafur que... Un personaje muy generoso. Sí. Entonces, ahí vamos. Antes de haber estado con la Ronca de Oro, ¿ya habías hecho algunas cositas? ¿Habías estado haciendo teatro? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero digamos que este fue el primer personaje con trascendencia. Grande. Sí. Entonces, nada, arrancamos ya con pie derecho felices. ¿Cómo preparaste al personaje de Virginia? Bueno, Virginia, fui, estuve un buen tiempo en Cali hablando con personas que son de esa época, que vivieron los reinados y vivieron todo en esa época, para los dichos, para los gestos, para los comportamientos, ese tono de mujer sumisa, pero también que es mujer bayuna, que por sí la mujer bayuna es desparpajada. Sí. Entonces, como para empaparme un poquito de esto, Virginia Tafur en la vida real se llamaba Leonor Navier. Sí. Obviamente, toda la parte de maltrato es ficción. Ok. Es ficción, pero pues igual fui a empaparme un poco de cómo era ella, de su relación con Elena. Entonces, estuviste hablando con la verdadera. Con personas que la conocían. No, ella lastimosamente murió hace cinco años. Ok. Pero sí, traté como de hablar con personas que conocían esas relaciones de amistad. Que eran inseparables. Intrañables, sí. Como dicen por ahí, uña y mugre. Sí. De las mejores amigas. Sí, sí, sí. Qué chévere. Cada una con su forma de ser completamente diferente. Dentro de esa investigación, ¿qué descubriste? Yo creo que uno ha aporcentado muchas cosas que piensa que es por la época. Dice, no, pues el maltrato a la mujer, no, por la época. Pero no es así, ¿sabes? Eso es muy actual. Sí, claro. O sea, pasa en todas las épocas. Pasa en todas las épocas. Desde la época de los cavernícolas que todavía vendía, hay cavernícolas que le siguen pegando a las mujeres. Sí. Claro. Tan varones, pues, ¿no? Machos. Tú naciste en Cali y aunque no eres de familia de actores, sí tienes la venita artística por parte de tu mamá que pinta. Sí, ella, pues no es que pinte muy bien, pero... Lo hace con el corazón, que es lo importante. Sí, sí, sí. Me metía, me acuerdo, en el colegio todo. Entonces me metía a clases de teatro, a pintura, a baile. Tú estudiaste eso por hobby, realmente, en teatro. Sí. Sí, sí, yo no pensé que yo iba a estar acá en Bogotá. No. Me gusta mucho, pero más bien era introvertida. ¿Eres diseñadora de interiores? Sí. Dentro de todo este proceso que has tenido con el personaje y con la actuación y vinculada con esto, extrañas mucho pintar, ¿cierto? Porque también te gusta dedicarte a ese tipo de cosas. Sí, sí, es que... Sí, mis momentos de ponerme a pintar, de estar sola, sí, eso me hace falta rato. ¿Y qué te gustaba pintar? ¿Qué te gustaba pintar? Últimamente hacía muchas calaveras mexicanas, son llenas de colores, me encanta, todo lo que tenga en mucho color. ¿Catrinas y... Sí, sí, eso me encanta. Ok, esa cultura. Y utilizo mucho acuarela, no aguada, más bien uso espesa para los colores que queden fuertes, pero sí, me gusta mucho todo eso de arte, y igual estudié teatro en Cali, pero nunca pensé que iba a terminar trabajándolo. Dios mío, ¿dónde sacaron todas esas fotos? ¡Ah, eso son las redes sociales! Que eres una mujer muy, muy linda indiscutiblemente, y pues las jaleñas son como las flores. ¿Nunca te ofrecieron ser reina? Eh, sí, 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 sí. Pero no, nunca, nunca me metí, no sé, es que eso de competir por quién es la más bonita y de tirar picos, yo me siento rara. De dar 17, 17, 17, 17, 33. También un poco tímida, pues para eso toca tener un desparpajo y ser la mujer que se extrovertía al mundo. Sí, 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 total. Y de verdad que por competir por quién es más bonito, yo... Deje así, más bien. Someterse a las críticas, también. Sí, y no sé, yo creo que... no. Cuéntanos un poco, Ángela, lo que es con ella es conmigo. ¿Qué es? Mis perros... ¿Eres animalista? Sí, estoy viendo las fotos, mis perros. No, lo que es con ella es conmigo, es una campaña que ayuda a mover, que va en contra del maltrato a la mujer. Entonces es un poco de conciencia al género masculino. Y lo bonito de esta campaña es que también se trata de dar conciencia entre nosotras. Porque hay un... no sé si es un mito de que las mujeres entre nosotras nos atacamos muy duro. Sí. Que no nos apoyamos, sino que nos damos... es duro entre nosotras. No es un mito, se tiran a matar. Yo quiero ser positiva, entonces creo que es un mito. Ok, ok, ok. Nunca se ve, eso nunca pasa. Dicen las malas lenguas. Es que entre las mujeres se atacan. Ok, ok. Yo no sé si eso sea verdad. Un mito, un mito. Es un mito. Entonces estamos tratando de que esto cambie y tener una conciencia de, bueno, lo que es con mi vecina es conmigo, lo que es con mi amiga es conmigo, lo que es con ella que la acabo de conocer es conmigo. Que haya esa solidaridad. Solidaridad de género. Sí. O sea, que si tú te enteras de pronto que estás maltratando a una amiga tuya, a alguien, o sea, también ayudarla para que lo denuncie o tú denunciarla. Claro que sí, porque es que, ¿sabes? Hay muchas mujeres que se aguantan el maltrato porque ahí ya hay un patrón psicológico y hay un problema psicológico. La persona está enferma. Sí. Pero uno no, por lo general, dicen, no, pero es que, ¿para qué me meto si ya a los dos segundos va a estar bien con el esposo? Sí. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo no me meto porque luego se arregla. Dicen por ahí, en peleas de marido y de mujer uno nunca se debe meter. Claro, y resulta que ella no está bien psicológicamente y... Y obviamente él tampoco, porque vos la estabas tratando. Y obviamente él tampoco, pero uno no puede ser cómplice de ese maltrato. ¿Me entiendes? Ella puede tener su problema psicológico, lo puedo tener yo, pero la idea es que uno no debe ser cómplice del maltrato. Entonces, uno sí tiene que hacer la parte de uno. Claro. Y es buscarle ayuda a esa persona, es hacer la parte de uno. ¿Y en qué momento decidiste unirte a esta campaña o qué fue lo que te generó esa motivación? Bueno, esta campaña se da ahora que empiezo a trabajar con Virginia Tafur. Con todo el maltrato del esposo, que es Enrique. Y conocí personas que mueven esa campaña, como Raquel, que le agradezco muchísimo porque ella me invitó a ser parte de esa campaña. Y nada, moviéndola con todo. Tú también, como decía Mónica ahorita, te gustan mucho los animales y también lideras campañas contra el maltrato animal. Y de ahí también se deriva un poco lo de la campaña de lo que es con ellas conmigo. Porque según estudios, los que han maltratado de pronto en su infancia o adolescencia, los animalitos vienen al final o vienen en su adultez a maltratar a una mujer. ¿Va eso ligado? Sí, 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 sí. Yo creo que es que yo no soy tolerante con ningún tipo de maltrato. No, nada. Sí. Ni maltrato vegetal, ni animal y obviamente mucho menos maltrato a la mujer. Sí, yo tengo ya ese rayo, bueno, ya en mí es como extremo, pero a mí sí me va a pesar que corto en un árbol. Yo con esas... No como carne. Pero sí comía carne, mi mamá, pues eso a uno lo quería dándole de todo. ¿Desde hace cuánto tomaste esa decisión? Trato, es que la he dejado muchas veces y como que me cuesta mucho trabajo y regreso, pero ya ahora ya llevo año y algo, año y medio. ¿Meditariana? No del todo, ¿sabes? Dejé cerdo, vaca, estoy dejando el pollo. Estamos en las mismas. Sí, se suelo pescar. Yo carne no como. Pero mira que cuando es gradual, tu cuerpo no extraña esos alimentos. No hace falta. Y cuando lo consumes, te cae mal. No, y ya no gusta tanto, ¿sabes? El sabor ya no... Ya no le sabe mucho a lo que le sabía uno antes. Exacto. Ya no lo extraña uno y ya no cuesta tanto trabajo. Los animales los adoro. Eres antitaurina, ¿sabes? Antitaurina. Siempre, desde el colegio, chiquita. Me iba afuera de la plaza de Toro y mi mamá me alcahueteó todo eso y me llevaba. Y pasaron. Yo creo que ella pensó que eso iba a ser como momentáneo. ¿Y te quedó? Sí, y me quedó ya. Todavía lo sigo haciendo. Continuamos aquí en las mañanas con uno con Ángela Piedradita. Estábamos hablando un poco de las mascotas y de toda esta noble causa que lidera tanto por el maltrato contra la mujer como también el maltrato animal y las adopciones. ¿Cuántas mascotas tienes tú? De verdad. Con la mano en el corazón. Sin decirnos mentiras. Ay, qué pena. Yo tengo nueve gatos y diez perros. ¿Nueve gatos y qué? Diez perros. En Cali. En Cali. En Cali. Aquí vivo en un apartamento sola, entonces no puedo. Por tiempo, no. Pero me he llevado de recogidos de aquí de Bogotá, los he llevado a Cali. Todos han sido recogidos. Sí. Los idolatro a mis perros y a mis gatos. Cuéntanos la historia del último perrito que recogiste. Ay, niño se llama. Niño. Pues sí, yo sé que es un hombre tan falto de creatividad, pero créanme que yo les puse niño porque le iba a buscar hogar. Sí. Pero es que después de uno de diez perros, yo dije, no, ¿qué hombre le pongo? ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto rescató ese niño? Eso fue hace como tres años y resulta que, yo sé, yo paso un día con el animal y ya tiene nombre y ya familia y yo ya no puedo salir de él. Pero yo sí dije, no, este sí le consigo hogar, además que es un pitbull, es grande. Cuajado. Cuajado. Y resulta que era que lo habían botado porque es epiléptico. Ay, hombre. Entonces, cuando me di cuenta, yo no, yo como, no, ya. ¿Y para que alguien reciba? Ahí está, ahí está. Mi gordo, ese era mi gordo. Ese es el niño. Y para que alguien reciba en adopción un perrito con una enfermedad. Con una enfermedad, pues sí, los botan, están dos años. Sí. Menos pues van a querer un epiléptico y menos si es pitbull. Es más difícil de atenderle sus convulsiones y todo. El perro, el animal más dócil del mundo. Incluso yo tengo uno que es una lacrita, como el que quieres adoptar. Sí, sí, sí. Despeinado, chiquitico. Todo esparpajado. Lacrita y le pega al grandote, al pitbull. Es que los chiquiticos son más agresivos. Pues sí, sí. Los chiquitos son alzados. Le pega y él, siendo un pitbull, se va a echar llorar. Es que los medios se han encargado, tristemente, y no solamente en Colombia, en todas partes del mundo, de catalogar a los pitbull y a estos animales que son muy agresivos. Pero en realidad, no sé si sabías, Ángela, que hace 50 años el pitbull era el perro niñera, era como el labrador de la época. Claro, lo que pasa es que yo creo, no es que esté hablando mal de mi raza humana, pero el agresivo es el humano, el humano es el que los cría así. El que se pone a entrenarlos para una pelea, el que se pone a entrenarlos para que sean agresivos, el del error es uno. Y ni siquiera sabes que ni siquiera entrenarlo para pelea, tú, la persona que tenga una mascota, que la mantenga sola en un apartamento encerrado, que le pegue por todo, que dañó, que el perrito no tiene cómo gastar esa energía y el perrito dañó un zapato y entonces le dio contra el mundo, el animal posiblemente se vuelve agresivo. Claro, se defiende. Claro, claro, entonces el agresivo, pues somos nosotros los humanos. Somos los que nos encargamos, estamos tratando de buscar por aquí un video que es del perro de unos amigos, es una gota de perrito así de grande, que man tan alzado. Los chiquitos son alzados, los pinches, los chihuahuas, los french. En la finca ellos mantienen unos perros que son bastante grandes, que son los que sueltan en las noches. Y el alfa es el chiquito. No, él se le va hasta allá, se le va hasta allá a la reja y les ladra como ese equipo, a ver, a ver. Sí, tan pronto abren la reja, sale este mar y se pierde, porque obviamente los perros grandes, los que cuidan la pica, pues ya... Estoy tratando de buscar el video para mostrarlo porque es muy divertido. Y entonces nos estabas terminando de contar la historia de niño. Ah, niño, entonces ya está en Cali, mi mamá lo adora, es el gordo consentido. Tengo otro perrito que se llama Nerón, que no hay fotos de él, es cardíaco, a él lo tiraron de una camioneta en una bolsa. Y fue mis chicas los que hicieron eso. Y el perrito, es así como una hiena, ojí, salido, belfo, y es lo más hermoso del mundo. Son súper cariñosos. Sí, ese es uno de mis grandes amores. ¿Quién se encarga de los 10 perros y de los 9 gatos allá en Cali? Mi mamá y mi tía los adoran. Lindo el trabajito. Y hay quien... No, no, yo respondo por todos, yo les aseguro, yo cubro todos los gastos. Mi mamá los ama, los adora y me... Pues yo creo que ya me he alcahueteado eso desde siempre, entonces yo me encontraba perritos en el colegio y entonces llegaba del colegio por una caja y... ¡Mami, trae tres! ¡Mami, trae tres! ¿Cuál es el más viejito que tienes? El más viejito, hay uno que le decimos, no se llama así, pero le decimos coludito. 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 ¿Por qué coludito? Que es de los únicos que tiene colas, que los otros tienen unas colas chiquitas y él sí tiene una cola larguísima. Por lo general, cuando uno lo recobe no tienen colita. Y él tiene ya como 16 años. ¡Y está viejo! ¿Y qué raza es? ¿Sabes que cruce de carrera con Cali? Tiene varias... ¿Sí? 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 ¿Rompo en con avenida? Sí, es un cruce. Vamos a seguir con un tema que está paralizando a toda Colombia, o mejor dicho, a todos los hombres colombianos, o todos los hombres que viven aquí en el país y son las hermosas mujeres colombianas, así como ustedes dos niñas, o como ustedes tres, con Carito, Oliver. Todos se preguntan por qué son diferentes a las demás mujeres del mundo, o cuál será su secreto para estar los siete días de la semana, las cuatro semanas del mes, los 365 días del año, igual de bellas y relucientes. ¿Me pueden contar eso? Claro, le voy a dar el secreto, le cuento que es más simple de lo que se imaginan. Todos los días usamos polvos compactos de nylon, que vienen en tonos variados para cada tipo de piel. Nylon es lo que tienen las mujeres colombianas. Nylon, o sea que ese es el truquito de ustedes, para verse así tan divinas, tan espectaculares. Ese es el truquito, tener un polvito de nylon en el bolsito. Ah, qué bueno saberlo. Bueno, ya saben ahí, entonces nylon. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu truquito, Ángela, para ser así tan hermosa y mantener una piel tan bonita? Uy, ahí sí me... ¿Nylon? Trucos caseros. ¿Tienes alguna rutina? ¿Cómo te cuidas la piel? ¿Tu rutina? No, es que yo soy lo más... Como lo más sencillo. Yo no, yo no, yo la verdad, nada, me quito todo el maquillaje con agua y con jabón. ¿En las noches? Sí. ¿Ejercicio, dietas? Ah, bueno, trato de trotar. ¿Sí? Sí. ¿Tratas de trotar? Trato. Trato, trato. Sí. Cuando veo que me estoy subiendo mucho de peso, pues en las noches me tomo un té, un jugo y trato de no comer tanto en las noches. Pero subiéndote mucho de cómo, o sea, siendo tan delgada. A veces es porque como mucho dulce. Ah, se pueden dar la palo a las niñas. En la calle ya tomo mecatera. Sí, eso, yo soy muy mecatera también, entonces no... ¿Ya me entiendes? Pero no, lastimosamente, si me toca ponerme juiciosa, hacer ejercicio, cuidarme, no soy de aplicarme tantas cosas y... No. Ok. No sufres de inapetencia, porque ahorita que estaba viendo el truquito que me dijo mi tía Marina, ya decías precisamente que no, que no necesitas, porque comes bastante. Donde yo haga eso, no, Dios mío, si yo le hago postre al desayuno, yo... Ah, ¿qué comes de postre al desayuno, por ejemplo? No, yo, yo, a mí me hace falta mi tortita de chocolate todos los días o un helado. Yo, yo sí como mucho dulce. La polla. La polla. Ah, ¿qué tal usted, Par, cómo come? Ojalá, ojalá. Cuerpos privilegiados. No, privilegiados, no, no creas, yo, yo pienso en qué momento a mí el cuerpo no me va a sacar, me va a pasar cuenta de cobro por tanto descuido y todo lo que me he comido que de la nada queda así. Tengo una amiga que dice que la vida es como un restaurante. ¿Cómo? Cuando uno se vaya a ir o en cualquier momento, cuando vayan a cerrar, le van a pasar la cuentica, así que toca estar pendiente. Pero por eso es bueno entonces a veces hacer ejercicio para no dejarte comer esas cositas ricas que uno, pues, se antoja. ¿Qué es lo que más te gusta comer? De dulce, tortas de chocolate, helados y, uy, patacones. Los patacones. ¿Con hogar o la monedita de plata? Todos, es que yo creo que uno en Cali lo come todos, moneditas. El aborrajado. El aborrajado. La marranita, todo, todo. El cholado. El cholado, la lulada. La lulada, el champús, que es un sabor difícil de asimilar para lulada. La lulada con harta crema, perdón, con harta leche condensada. Y lo máximo de Cali es que uno va a las canchas panamericanas y ahí están puestos los puestos del cholado. Y uno se está comiendo el cholado. Y son las mejores. Y el jamundí también. Y entonces están los señores con el tarro de leche condensada, te lo llenan y pasan cada cinco minutos. ¿Quiere más? Y uno cómo va a decir que no. Es verdad. Y uno dice, pues, ya está uno sentado aquí. Ya untada la mano, pues, méteme hasta el codo. Eso es verdad. Échale. Hágale todo lo que quiera. Ay, sí. Yo en eso, en serio, que me falta cuidarme y ser más juiciosa. Bueno, te voy a preguntar sobre tus gatos. O mejor dicho, ¿qué es mejor en cuanto a mascotas, perros o gatos? ¿Tú qué tienes los dos? Son muy diferentes. Los gatos son independientes. Sí. Cuando tú tienes gato, tú estás en la casa del gato. Ellos se apoderan de la casa. La casa del gato y él te saluda cuando quiere y cuando no, no. Es así. El perro siempre está ahí. El perro siempre lo saluda uno moviendo la cola, así tenga poquita. El perro siempre te necesita. Y el perro está en tu casa. El perro está aquí, aquí, aquí. El gato no, te saluda cuando quiere. Cuando se le da la gana. Cuando se le da la gana. Ok. Punto. O sea, él es... ¿Independiente? Completamente independiente. Tiene otra personalidad, muy diferente. El perro... No, el perro es leal, el perro es súper meloso, cariñoso. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con perros o con gatos? Perros. Con perros. Con los perros definitivamente. Con sentida. Los amo a mis gatos también y a todos, pero es que el perro se presta más para todo. ¿Qué mascota es la que quisieras adoptar, pero que definitivamente no puedes? ¿Que quisiera uno tener? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? No, es que tampoco. Hasta ya no llego porque no tengo el sitio para tenerla. A mí me encantaría tener un chigüiro. ¿Un chigüiro? Un chigüiro. Sí, ven tan bonitos, estos chinitos. Pero pues ya es difícil tener un chigüiro, pero me encantaría. O una oveja. Imagínese una oveja. Una oveja negra, por ejemplo. Me encantaría. Yo tuviera finca, yo tendría ovejas, gallinitas. ¿De todo? Sí. Pero por ejemplo caballos o algún animal así como, no sé, un león que necesiten que lo adopten, un tigre, una vaina de esas, ¿algo raro? No, yo no sé. Las que a mí me gustan todos los animales. Todos los animales. Todos. Todos los animales son bonitos por ahí, unos que obviamente no son mascotas. O sea, estos animales, por supuesto, no se deben tener que ir a la casa. Sí, porque tienen una boa constrictor de mascota. Pero imagínate uno con un león, no sé, sería un hit. Por ahí hay un video en internet muy interesante y muy lindo que es unos señores que tienen un león, lo sueltan luego para que sea libre y un tiempo después, como al año, vuelven, el león se les tira encima a los dos y los agarra lengüetando. O sea, lo hace uno llorar ese video. No, ese video, yo vi, lo vi, es hermoso, pero eso que uno dice, eso es un caso en un millón, olvídate. Total, lo tuvieron desde muy pequeñito, obviamente, y lo tuvieron que soltar porque ya el tamaño del león. Ángela, en la parte de la ronca, ¿cómo va a ser ese desenlace? ¿Cómo viene esa partecita ahorita? Ay, no, yo tengo guayabo, tengo guayabo y que ya se va a acabar. Sí. Se acaba este viernes, ¿no? El desenlace. Ahorita este viernes, ¿ya pasa mañana? Este viernes se acaba. Ah. Entonces tengo mucho guayabo, ya de despedir a Virginia. El desenlace es amable, no les puedo... ¿Es amable? Es amable. Ok. Es bonito. Y para Ángela, ¿qué viene después de haber estado en la ronca de oro por primera vez actuar? Ahí estoy terminando un proyecto de turismo con Héctor Mora. Ah, qué chévere. Sí. El del mundo al vuelo con Héctor Mora. El del mundo al vuelo. Gracias a Héctor Mora, pues uno... Que ahí ya uno se delata de la edad, pero mi mamá me contaba de Héctor Mora, yo, mi mamá siempre me habló de él. Y ahora qué bueno poder trabajar con alguien que mi mamá me hablaba tanto de él. Claro, 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 total, total. Entonces... Tener tan buenas referencias de una persona. Ese señor es increíble. Sí. Sentarse a trabajar con él es escuchar historias de todo el mundo, literal. No, total. Es que, ¿por dónde no viajó Héctor Mora? Por dónde no viajaba. Entonces es genial y hay otro proyecto de actuación por ahí, rodando, que vamos bien, contentos con eso y feliz, pero sí tengo guayaba a despedir a Virginia. Claro. Porque le tengo un cariño especial porque fue mi primer proyecto. Claro. Entonces, sí es bien especial. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones de verdad, Ángela, por este gran personaje, por este debut en la pantalla chica con este gran, gran personaje como fue Virginia Tapur ya para este viernes, pues llegando al final de la Ronca de Oro. Gracias por estar aquí con nosotros en Las Mañanas con Uno. Es tu casa cuando vengan nuevos proyectos. Por favor, le envías un saludo enorme al señor Héctor Mora, de parte de aquí de todo el equipo de Las Mañanas con Uno. Cualquier cosa, don Héctor, me pongo a consideración para cargarle las maletas. Puedo ser el asistente. Qué trabajo tan delicioso. A China, Japón, con mucho gusto. Qué trabajo tan delicioso viajar por todo el mundo. Qué rico, pasear. Qué chévere, qué chévere, la verdad. Conocer por todos lados, sobre todo, pues, de la mano de él, que se las sabe todo. También tus papás te contaban de Héctor Mora. No, yo lo vi, yo alcanzaba el mundo al vuelo con Héctor Mora. O sea, ni creas, pues, o sea, las caras no son de adorno. No son pintadas. Sí, no son pintadas. Pues yo, las mías es que sí, yo me pinto. No, ¿cuántos años? No, no, se lo va a decir a nadie. Ahorita fuera de cámara al vuelo. No, vea, 29. No, para nada. 29. Agarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por aquí, a la orden. Gracias. Hermosa. Siempre a bienvenida.